Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes de la jornada vigésimo aniversario de la Asociación Correntina de Ortopedia Funcional de los Maxilares Beatriz Segre, que con singular éxito se realizó en los salones del Gran Hotel Turismo. A título informativo le contamos que es una institución sin fines de lucro, formada por profesionales odontólogas, odontopediatras que atienden a niños de escasos recursos, además de algunos con capacidades diferentes y fisurados en la especialidad de ortopedia y odontopediatría. Dentro de sus objetivos se apunta a la formación de profesionales en la especialidad de ortopedia, organizando cursos dictados por docentes de la Asociación Argentina de Ortopedia. Cabe destacar que no reciben aporte alguno del gobierno ni de ninguna otra entidad, realizando su tarea diaria con mucho esfuerzo. En la actualidad se atienden en la institución, situada en La Rioja 1089, aproximadamente 190 niños que abonan una pequeña cuota para la confección de sus aparatos, que son costosos y no pueden acceder a un consultorio privado.